¿Qué es la vereda? ¿Qué es la vereda? Todo cuesta, pero que al menos te dejen la vereda como estaba. Ya te digo, te repito, el arbolito que estaba ahí lo arrancaron sin permiso. Unos días que no estaba y cuando vine estaba así. ¿No solo a vos también varios vecinos? Varios vecinos le hicieron lo mismo, sí. Ahí al lado también, seguís para arriba y te das cuenta que está todo roto. ¿Intentaste comunicarte con las autoridades? No, 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 voy a ir ahora a estar, voy a ir a la UTE y voy a averiguar a quién se tiene que reclamar para que me vengan a terminar de arreglar. ¿Personal se lavó las manos? Y sí, se lavó las manos, sí. Entonces no es así. ¿Es la primera vez que tengo un percance de este tipo? Sí, la primera vez, sí. Acá por ejemplo los de La Hora, cuando rompieron acá arreglaron. Ellos habían arreglado todo, no había drama. Pero ahora que vino esta empresa de UTE, que supuestamente si es tercerizado o no, dejo de saber, pero que al menos vengan y te arreglen la vereda. ¿Viste? Es lo que quiero. Me parece que después venga la Intendencia y te diga, no, tiene que hacer vereda, pero vamos a empezar primero por lo primero. ¡Gracias!